¿Qué tal amigo televidente? Sin duda te encontrarás en esta situación. Créditos hipotecarios. ¿Cuál es la mejor opción? ¿Cuál te conviene? ¿Con quién contratar? ¿Con qué instituciones financieras? Es la que tiene un costo menor en relación al mercado. Lo primero que debes de saber en relación al crédito hipotecario es que debes estar consciente que vas a destinar por un determinado tiempo y prolongado tiempo tu ingreso. Es decir, para pagar el crédito hipotecario tendrás que cumplir con una obligación de manera mensual de tus ingresos. Esto implicará sin duda el que no podrás disponer de ese recurso porque va destinado a una obligación de crédito garantizado a través de la hipoteca. Acércate primeramente con las instituciones que ofertan este tipo de productos. Elige tres opciones. Verifica realmente cuál es la que tiene el menor interés. ¿Cómo te podrás dar cuenta de la tasa de interés más atractiva en el mercado? Es a través de una figura muy importante en tratándose de créditos. Se le conoce como el CAT. El CAT es el costo anual total que refiere los intereses ordinarios, los intereses moratorios, si existe algún tipo de seguro de por medio respecto del crédito y lo que al final de cuentas es la suma total y real de lo que te va a costar el crédito durante su vigencia. Verifica siempre el costo anual total. Una vez que tú tienes ya la referencia de quién o qué institución tiene un costo anual total más bajo, acércate y pregunta la información respecto de los créditos. Destacando también en la situación del crédito hipotecario, Conducef cuenta con un simulador de crédito hipotecario. En él tú podrás observar, ingresar la cantidad que deseas para adquirir tu inmueble y verificar con una tabla comparativa de diferentes instituciones, entre ellas bancos, cajas de ahorro, sociedades financieras de objeto múltiple, cantidades que te pueden sorprender, diferencias desde 300 mil hasta 500 mil pesos en créditos del mismo valor que te estás solicitando. Eso te da herramientas para verificar antes de contratar. Incluso te invito a que cada que acudes a una institución financiera a solicitar un crédito hipotecario, pidas y solicites la oferta vinculante. La oferta vinculante te hace acreedor a un derecho que te va a permitir que te garanticen esa oferta, esa obligación de pago. Si encuentras una mayor y esta institución no te lo respeta, tendrá que garantizar el crédito ofertado a través de la oferta vinculante. ¿Cuándo cancelan la oferta vinculante las instituciones bancarias? Pasando 20 días. Lo importante es que estuveses al pendiente de esta oferta vinculante. Algo también trascendental, si ya tienes un crédito hipotecario y quieres cambiarte de institución financiera porque ya no puedes saldarla, o bien quieres mejoras en tu crédito hipotecario, lo más importante que debes de saber es que existe la movilidad hipotecaria. ¿En qué consiste la movilidad hipotecaria? Puedes acudir a otra institución con mayores condiciones, es decir, que su tasa de interés es la más baja, o en su caso, como te lo comenté, desafortunadamente, ya no cumples con los requisitos para poder cumplir con esa obligación que adquiriste desde el inicio con tu institución financiera. Lo que tendrás que hacer es acudir con la institución que te oferta el mayor tasa de interés atractiva, y será esta quien realizará todos los trámites para que tu nómina, tu crédito hipotecario, acuda con esta institución financiera. Sin duda será de gran utilidad. Esto surge a raíz de la reforma financiera, en la cual la Ley de Transparencia y de Fomento al Crédito Garantizado contempla este derecho que como usuario tenemos para poder movilizar nuestros créditos hipotecarios a instituciones con una tasa de interés mucho más atractiva. Te invito, por lo tanto, que antes de firmar un contrato, leas el clausulado, verifiques que el crédito esté en pesos, prefiereslo en pesos, en su caso de UDIS, o en otras denominaciones. Toda vez que en caso de que tú contrates un crédito hipotecario en otras divisas diferente al peso, pues se incrementará constantemente. Recuerda que en caso de que tengas alguna inconveniente respecto de pagos, tu contrato de crédito cuenta con algún tipo de seguro por desempleo, o en caso de fallecimiento, los beneficiarios podrán optar para liquidar el adebo. Recuerda, amigo, la educación financiera es tu ganancia.